Hola, ¿qué tal? Yo soy Paula Muz. Yo soy Berenice Pardo. Y los invitamos a ver la exposición José de Ibarra, el lenguaje del afecto, que va a estar abierta desde el 4 de diciembre y hasta el 23 de mayo. Es una exposición que se conforma por 30 obras, la mayoría pinturas de José de Ibarra y de alguno de sus discípulos y colegas cercanos, y que pretende centrarse en el lenguaje del afecto, esto es, en un aspecto particular de la pintura del siglo XVIII y no en absolutamente todo lo que sería la pintura del siglo XVIII. El concentrarnos en el afecto tiene que ver con un interés propio de la pintura del siglo XVIII y de estos artistas que utilizaron una serie de recursos visuales de color y plásticos para poder demostrar o expresar en la pintura emociones muy profundas. La muestra se divide en seis núcleos temáticos, a lo largo de los cuales se podrá observar precisamente la cuestión del afecto, cuestiones también sobre patrocinio, sobre prestigio, y otros elementos como el color como vehículo de evocación del afecto. Los afectos son un concepto que a lo mejor pensamos un poco distinto en nuestra realidad, pero que tiene que ver con cómo nos mueven las cosas. No nada más es el afecto de te quiero mucho, te tengo afecto, sino qué tanto nos mueve algo que nos sucede, una circunstancia vital. Y desde el siglo XVIII se hablaba del afecto como lo que nos movía el alma, algo que pasaba dentro de nosotros. Entonces, la exposición tiene que ver con eso, no nada más van a ser sentimientos positivos, aunque vamos a ver que sí la pintura del siglo XVIII quiso representar estos movimientos del alma, del amor, del cariño, que se completaban con el color, pero también tiene que ver con las cosas que nos persuaden desde otros puntos de vista. Otro de los elementos interesantes que se muestran a lo largo de la exhibición es el manejo de los gestos, es decir, cómo José de Ibarra y algunos de sus discípulos manejaban el lenguaje del afecto a través de la gestualidad, es decir, de la representación de las manos o de los rostros para comunicar una emoción. Y eso también lo intentamos presentar a través de recursos mediáticos, como videos, en los que proponemos una lectura visual, un recorrido visual, para que el espectador, los espectadores, puedan hacer este recorrido a lo largo de la muestra. Piensen que la pintura es un arte mudo y que la manera de expresar de la pintura tiene que ver con los recursos plásticos que ella misma tiene. Y a veces en las pinturas que vamos a ver en las salas vamos a encontrar algunos letreros, escritos, que nos ayudan a completar justamente este mensaje, pero básicamente los pintores, para poder contarnos algo, para poder movernos algo, para contar una historia o para expresarnos un sentimiento, necesitaban valerse de las formas de composición, de la presentación de los personajes en el espacio, lo que llamaríamos composición, y también justamente de estos gestos. José de Ibarra fue el maestro justamente del manejo de las manos, él particularmente en su obra va a desarrollar una forma compositiva de irnos narrando una historia por medio de cómo representa las manos, pero también de los gestos del rostro. Arriba vamos a contarles un poco acerca de dónde salieron estas fuentes visuales que utilizó el pintor, que tienen que ver con Francia y con Italia, y lo vamos a ver más a profundidad arriba, pero empecemos a pensar estos recursos de color y de gestualidad como algo que va a permitirle al artista representar estos afectos. Hay piezas que son composiciones, es decir, escenas, representaciones de escenas con varios personajes en donde está sucediendo algo, pero también hay pinturas que son retratos, donde no está sucediendo algo aparentemente, pero precisamente lo que nos llama la atención es que en ambos casos el pintor representa, a través o de color o de gesto, algo que va mucho más allá de la simple visualidad, sino la representación de una emoción que, en el caso, por ejemplo, de un retrato, o de un retrato individual, parece que no sucede nada, pero están sucediendo muchas cosas, y suceden cosas también en el espectador, porque provoca una emoción. Esta pintura representa a la predicación de San Pedro de Alcántara, proviene de la colección del templo de San Diego de Alcántara, en Guanajuato, y no había sido atribuida en esta serie, porque es parte de una serie, no había sido atribuida completamente a Ibarra. Tenemos otra pintura que está firmada de esta misma serie, que sí se había mencionado ya que era de Ibarra, pero por medio de estudios que se hicieron a la pintura, observación detallada con luces, con luces especiales, pudimos ver que realmente toda la serie pertenece al mismo pincel de este artista del siglo XVIII. Para empezar con esta obra, me gustaría plantear la palabra persuasión. La persuasión es una palabra muy importante en los siglos XVII y XVIII en cuanto a la pintura y otras artes se refiere. El interés justamente de que hubiera pinturas en los templos, que hubiera pinturas en las casas, tenía que ver con un mensaje que esas pinturas querían darle a los espectadores y persuadirlos de un mensaje concreto. Entonces, la serie de San Pedro de Alcántara va a contar toda la vida de este santo, hay un montón de textos de los siglos XVII y XVIII que hablan de él, de los milagros que hizo. Y una de las características que siempre se van a señalar en las fuentes es que Pedro de Alcántara tenía una capacidad impresionante de persuasión en el púlpito. Entonces, vemos justamente a Pedro de Alcántara subido en el púlpito, hablándole a la gente, a todos estos escuchas, que son mujeres, hombres, frailes, clérigos, personas pobres, personas ricas, que están en ese público reunido, incluso un niño y un perro, hasta el perro está muy atento a lo que tiene que decir Pedro de Alcántara. Y Pedro de Alcántara tiene uno de estos recursos ya de las manos de entrada, que es un recurso que hemos conservado hasta el día de hoy, que tiene que ver con la manita. Cuando alguien levanta, alguien entra a una habitación y quiere llamar la atención de sus escuchas, va a levantar la mano como decir, y la gente se queda callada. Entonces, esta es la mano elocuente. Pedro de Alcántara está totalmente echado hacia adelante, hacia su público. Es como le debe a su público, le debe a sus escuchas, una serie de cosas. Y está con la mano en sentido de habla, está hablando. Entonces, esta mano nos va a señalar a estos personajes. Y vean cómo se refuerza por medio de las manos, se va reforzando unas diagonales y una serie de elementos de composición. Tenemos esta mano que nos lleva a este personaje que nos señala a las mujeres. Dentro de las mujeres destaca esta mujer vestida de rosa, con arreglos, con afeites, tiene aretes, junto con su acompañante, pero vean el cuello que lleva. Es una mujer que ya estuvo atenta a la belleza, a la vanidad, y ahora está atenta solo a las palabras de Alcántara. Entonces, de estas mujeres pasamos a este personaje que también lo mira. En cambio, es un viejo y viene descalzo. Eso quiere decir también que estamos en distintas clases sociales. Pero la composición y el color nos lleva hasta donde está el perro y el niño. Y entonces, además, subimos. Y subimos, tenemos aquí una cartela que nos va a contar qué es lo que estamos viendo, la capacidad de Alcántara de incluso ahuyentar al demonio, a las malas costumbres. Y tenemos estos personajes. De nuevo, si vemos la obra así, vemos cómo esta diagonal nos permite centrarnos en los personajes. Y aquí tenemos a este señor, también elegante, con esta capa azul, que señala tanto a la cartela como al niño. este otro que se pregunta ¿fui yo? ¿soy yo? ¿no? Este se toca al pecho escuchando la palabra. Este otro que está pensando, este otro está embelezado. Aquí otra vez tenemos estas manos que van guiando la composición y que permiten a Ibarra una gran efectividad. Te pones enfrente de la obra y mueves tus ojos como Ibarra quiere, ¿no? ¿Tú qué creerías que te mueves como tú quieres? Pero la composición, los colores, las diagonales que se plantean en realidad son las que te van guiando y ese es un recurso que Ibarra es perfectamente capaz de hacer y que por eso queríamos que se abriera con esta obra la exposición para contarnos de todo eso. Por último, este grupo que no he tocado, ¿no? Que si volvemos a ver a este personaje, al perro, al niño, ¿no? Podemos hacer este viaje hacia acá. Vamos a tener a estos personajes, aquí un fraile, meditando, este melancólico, pensando con el codo recargado, la cabeza recargada en su mano porque está pensando mucho y estos personajes que como que hacen un grupo entre ellos, él señala a él, él voltea hacia arriba, él ve acá. Entonces, ahí también tenemos un punto de interacción focal interesante en el cuadro y que justamente es como este ya otra vez está dejando su capa, vean qué elegante viene vestido, ¿no? Está dejando todo para unirse a estas palabras de Pedro de Alcántara. Es una obra persuasiva y ¿cómo es persuasiva? por medio del color. Es una obra que está un poco deteriorada, ya no, está estable, pero en algún momento tuvo deterioros importantes. El color a lo mejor está un poquito atenuado, pero sí vemos estos tonos de colores azules, rosas, que vamos a ver en otras obras de la exposición y de todas maneras esta capacidad del artista de llevarnos por toda esta arquitectura, pero para contarnos justamente este elemento persuasivo de Alcántara por medio de las manos, los rostros y el color. Bueno, pues vamos a ver las siguientes obras y justamente queremos mostrar el contraste que es tener obras con un solo personaje y obras con muchos personajes. Cuando el pintor se enfrenta a un personaje nada más, va a tener que hacer cosas compositivamente diferentes que si tenemos esa interacción de múltiples gentes a las que está de alguna manera representando el artista. Las emociones no se pueden distribuir a lo largo de un lienzo grande en donde tenemos muchos gestos, sino que se van a concentrar solamente en muy pocos recursos y por lo tanto esos recursos tienen que ser muy efectivos. Estos dos óvalos justamente lo que muestran es a un personaje, ¿no? En este caso un santo que es San Bartolomé, en aquel caso el arcángel Gabriel, pero un solo santo, el cuadro se autosustenta, ¿no? Que tiene que entenderse completamente en sí mismo. Quisiera detenerme un momento en el San Bartolomé, que es una obra del Museo Amparo y que utilizamos para el cartel de la muestra. Es una obra que no está firmada, pero que tiene características que se parecen mucho a otras cosas que pintó Ibarra, recursos como un tipo particular de cartela, como el manejo de la luz y por supuesto el manejo de la expresividad de los rostros que se relaciona con este sistema de gestualidad francés del que mencioné hace un momento y que vamos a hablar arriba. Vean cómo los ojos están acuosos, son los ojos que se sienten vivos, está viendo hacia el cielo, tiene la boca entreabierta, eso quiere decir que no está pensando realmente lo que le pasa, está arrobado, está en un estado un poco de éxtasis y el pintor en lugar de, bueno, lo atribuimos a Ibarra, y el pintor en lugar de presentarnos el momento del martirio que si todos conocen la historia de San Bartolomé es una cosa terrible porque le quitan la piel con un cuchillo, en lugar de mostrarnos esa cuestión tan cruenta lo que nos está mostrando es él mismo con un cuchillo que tiene un manejo de la luz impresionante porque con unos toques de color nos da el sentido de volumen y de brillo del cuchillo y con la Biblia está en lugar de en el momento de martirio y terrible está pensando en ese cielo al que a lo mejor va a acceder o en el que va a acceder a partir justamente de lo que va a pasar con su vida es una obra más de carácter personal que las obras grandes y narrativas es una obra que se puede decir más descriptiva de una emoción que de una narración de una escena el asunto de descripción y narración es algo que hace que las pinturas varíen mucho y lo mismo pasa un poco con esta pintura de San Gabriel esta no tiene es una atribución no tiene firma pero San Gabriel es una obra que sí está documentada en los archivos de la Catedral de Puebla es una obra que sabemos perfectamente cuándo llegó quién la pidió cuánto costó cuánto costó el clavo con el que se puso en la pared en la que se puso y entonces no queda duda de que es una obra del pintor José de Ibarra y en esta vean un poco el rostro se parece y se parece porque tiene esta intención de nuevo de acercarnos a esta emoción que en esa época se conoció por los grabados franceses de Charles Lebrun como el rapto del espíritu estas obras se contrastan pero también se comparan se comparan en el sentido en el que son obras individuales y el color es precisamente el protagonista aquí porque evoca una emoción pero también contrastan precisamente por la paleta cromática que tienen esta obra emana luz porque forma parte precisamente de un estado divino y la obra de San Bartolomé quizás habrá sido una obra devocional de devoción privada es por eso que guarda es el color como que como que va hacia adentro no emana la misma luminosidad que esta entonces por eso son complementarias se comparan pero también se contrastan a mí me parece importante en este caso a nivel pictórico y aquí estoy hablando de técnica y me gustaría si podemos acercarnos un poquito a la manera en la que pintaba Ibarra me gustaría centrarme por ejemplo en el manejo de este rosa naranja que Ibarra pintó muchas veces este brazo esta mano el trazo de los lirios de San Gabriel ahí podemos ver perfectamente bien como Ibarra es capaz de tener una pincelada pulida precisa pero también como y como parte de la tradición pictórica del siglo XVIII a la que pertenece está dejando algunas zonas rojizas entre un espacio y otro espacio lo que hace Ibarra aquí se nota muy bien en este brazo es la base de preparación antes de pintar el lienzo era una base de preparación roja y lo que hace es dejar una zona roja entre un espacio y otro espacio entonces va a poner los azules o sea delimita dejando una capa una reserva de capa de preparación que a veces luego retoca con un rojo entonces a veces tenemos un como vacío de color y deja ver esa capa de preparación y a veces luego pone una pincelada encima y eso le ayuda a separar sin una línea negra como era más común en el siglo XVII los colores que estamos viendo entonces si nosotros pensamos que hay una capa de preparación rojiza en toda la pintura y que está dejando esta reserva así le hemos llamado la reserva roja para hacer estas transiciones de luces lo que vamos a tener también es como hay una vibración rojiza en ese azul y entonces eso a veces tiene que poner más color para cubrir esa capa rojiza y a veces utiliza la vibración rojiza con el color de arriba para hacer baños de color y generar una mezcla óptica de los colores esto es algo que Ibarra va a realizar muy bien y que en una obra de 1751 como es esa o sea ya tardía del pintor podemos ver que maneja increíblemente bien entonces vamos a tener unas zonas azules más azules donde uso más carga de color vamos a tener unas zonas en donde se deja ver esa vibración rojiza que hay ahí y luego como mete algunas tintas de color por ejemplo los blancos siempre tienen que tener más carga porque si el blanco lo hubiera dejado con menos color se hubiera transparentado ese rojo entonces para poder meter el blanco va a poner entonces vemos estas pinceladas aquí súper pulidas pero aquí mucho más expresivas porque además hay más carga pictórica de color entonces esta obra representa muy bien ese manejo muy bueno que tiene el artista y cómo está expresando esa luminosidad por medio de entender muy bien cómo se están mezclando los colores y la técnica de la que él fue heredero pero que lleva a un punto muy particular con el color la cuestión de la materialidad en la pintura no guispana es sumamente importante hay quienes se van a preguntar por qué algunas pinturas no guispanas se ven rojizas esta es la razón y ahora vamos a ver un ejemplo muy muy importante de cómo es la capa pictórica la preparación de la capa pictórica en una obra que ha sido restaurada específicamente para esta exposición yo quisiera ya partir a esta a esta obra esta es una obra temprana de José de Ibarra aquí vemos capa de preparación pérdida de capa pictórica y eso rojo es esa capa de preparación que les decía es un rojo que no es brillante es un rojo mate y este que vamos a ver en varias obras justamente porque porque la conservación de las piezas no siempre es óptima esta es una pintura temprana del artista está en la iglesia de Santa María la Redonda sabemos que Santa María la Redonda se reforma en 1735 completamente y esta obra debió de haber sido parte de los encargos que se hicieron cuando empezó la remodelación del templo hacia 1730 Pablo ¿por qué sabemos que es una obra temprana? ¿cuál es el elemento que nos puede decir a diferencia la diferencia de los años en la producción de Ibarra? Ibarra en las obras cuando hice mi tesis doctoral que es un poco de donde sale todo esto empecé a fechar todas las obras fechadas documentalmente o con fecha que la misma obra tenía fecha y una cosa que salió muy rápido es que hasta 1732 Ibarra firmaba con Y y a partir de 1732 firmaba con I latina esta es una obra firmada con I con Y entonces tiene que ser antes de 32 y eso coincide con las fechas en las que se empezó a remodelar este templo de Santa María la Redonda en la Ciudad de México es una obra que hoy no es visible o sea no está abierta al público y la gente en realidad no la ve porque está en un lugar muy oscuro y que representa un Ibarra temprano pero al mismo tiempo representa un Ibarra ya atento a las novedades italianas a ciertas novedades del uso del color y de estos afectos que tienen que ver con la pintura italiana como vamos a ejemplificar adelante que me parecen ya de gran modernidad aunque sea una obra relativamente temprana para su producción el rostro de la Virgen con esta nariz fíjense luego en las narices de las otras vírgenes y vamos a ver que no es exactamente igual esa nariz finísima más de frente aunque no está totalmente de frente más de frente que otras imágenes y lo mismo ese niño ese niño Jesús que emana esa luz y otra vez esta relación afectiva entre los personajes ella carga a su hijo su hijo acerca su brazo a su padre su padre está hincado con ellos entonces ahí tenemos esta construcción afectiva que está haciendo Ibarra a partir del color esa es una cuestión interesante que vamos a ver constantemente en la obra de Ibarra hay contacto entre sus personajes y es un contacto súper interesante porque precisamente el juego que hace con las manos y los rostros ya van a un recorrido visual que produce una sensación específica en el espectador de cercanía de afectividad la obra que tenemos junto es una obra que está en proceso de restauración justamente lo que ahora vemos como esta zona roja aquí muy contrastante y esa zona roja arriba del Espíritu Santo son lo que se conoce en restauración como lagunas pictóricas que es la irrupción visual por una pérdida en este caso pérdida de capas de preparación la obra está en pleno proceso de restauración y es una obra que estaba en un estado absolutamente lamentable realmente se estaba cayendo pedazos tenía hongos tenía muchísimos problemas y se llevó a la Escuela Nacional de Conservación Restauración y Museografía en particular al seminario taller de restauración de pintura de caballete en donde yo trabajo también y justamente ahí se empezaron a hacer los procesos de restauración la obra está ya está totalmente estable o sea aquí ya no hay posibilidad de que la obra se pierda por eso la obra pudo viajar a la exposición pero todavía faltan los últimos toques de lo que se conoce como reintegración formal y cromática que es lo que va a pasar cuando la obra regrese a la escuela para terminar de restaurarse la obra pertenece a una serie que está en Zacatecas en un pueblo muy pequeño de Zacatecas casi con frontera con Aguascalientes es una obra de hoy doce pinturas parece que antes eran más pero hoy hay doce pinturas y en esa serie una de las pinturas está firmada con Y y la otra está firmada con Y latina entonces es el tránsito el tránsito de Ibarra a lo mejor estas doce o catorce obras las hizo entre mil setecientos treinta y uno y treinta y dos y por eso quizá la que hizo primero la firmó con Y y la que cierra el ciclo que ya la firma con Y y que nos permite ubicarla temporalmente como muy bien y otra vez en esta obra lo que nos llamaba mucho la atención además de estas miradas de afecto de estos juegos de manos de estas cosas que venimos diciendo es ese contraste y ese manejo de color en el rosa violáceo que vemos aquí otra vez vemos estos baños de color hay un azul muy tenue que está debajo de ese rosa que permite una vibración muy particular y estos contrastes este lumínicos y de color que son importantes en esta obra a mí me parece particularmente intrigante este tono de color porque a diferencia de la obra de Santa María la Redonda tiene un azul como dice Paula que es que atenua el tono pero además da una vibración especial Paula ¿cómo era la preparación para llegar de la pintura para llegar a ese tono? bueno esta es una obra que estudió materialmente y como todo el ciclo Huguet Palomino en su tesis de licenciatura que es una tesis muy buena Huguet va a venir al ciclo de conferencias a contarnos específicamente estas cosas pero en esta obra como es en la escuela de restauración pudo haber análisis análisis de todo tipo se analizaron las fibras del soporte se analizaron las capas de preparación se analizaron las capas pictóricas y entonces justamente ahí ella pudo ver que había estas capas de preparación y luego estos baños de color que van conformando una serie de transparencias y que además se hacen a veces los pintores trabajan el óleo el óleo es los pintores no hispanos trabajan al óleo pero a veces el óleo se trabaja más en seco y a veces se trabaja más en aguado si tú trabajas el óleo con más vehículo con más justamente aceite óleo quiere decir aceite entonces vas a permitir que el óleo recorra más pero también una mayor transparencia y vibración que a veces hasta se ponía un poquito de barniz y otras cosas para dejar como esa sensación y a veces se dejaba secar más el óleo y cuando se deja secar más al óleo tú puedes retocar el óleo y tener una precisión que no necesariamente tienes cuando está aguado entonces esos manejos de pronto del pintor de cuándo va a mezclar color aguado antes de que seque y cuándo mezcla color cuando ya está seco la dan una característica muy distinta a estos lienzos entonces este tiene estos baños de color que podemos ver a través de la analítica y que espero que escuchen en la presentación de Uguet para que yo no soy restauradora y ella se los va a explicar muy bien estas pinturas ovaladas que probablemente en origen fueron una serie y que ahora están parte de la misma serie y que ahora están en una colección distinta cada una de ellas vemos una mayor madurez del pintor justamente en estas cuestiones tanto de la expresividad de los rostros como del manejo del color o sea veníamos viendo cómo estaba experimentando en estos baños de color y en estas obras ya podemos decir que son obras mucho más maduras en una obra como la adoración de los pastores que vemos aquí que es actualmente de la colección de la basílica de Guadalupe vemos por ejemplo ese niño sonriente que tiene que ver ya con esta expresividad de Charles Lebrun como vamos a ver arriba y otros de los personajes la virgen está sonriendo también no era tan común empezar a ver estas risas estas expresividades más abiertas que aquí ya vemos estas son obras más tardías y en particular esta que viene de la catedral de México que yo creo que en algún momento insisto fueron parte de un mismo ciclo podemos ver también el uso de grabados de fuentes grabadas italianas que para su momento eran realmente muy muy modernas Carlo Maratti fue un pintor italiano que murió en 1713 es decir pues si Barra está pintando esto en 1740 realmente ese traslado de la pintura italiana luego se hace grabado luego vienen los grabados para acá pues son realmente cosas que estaban de moda en ese momento a veces nos imaginamos a la nueva España como algo ajeno a las novedades europeas y ya está probado y hemos hecho otros proyectos de investigación y de exposiciones en donde mostramos que los pintores nuevo hispanos estaban absolutamente al tanto de muchas de estas novedades en el caso de la pintura de la pintura de Ibarra yo digo atribuida a Ibarra en este caso esta es segurísima que es de Ibarra porque está firmada su serie esta yo creo que viene de la misma serie entonces sería también de Ibarra pero no está firmada lo que vemos es el uso y la transición que hace la adaptación que hace el pintor de los grabados o las fuentes grabadas todos los pintores todos los pintores de los siglos XVII y XVIII usaban grabados o sea antes se pensaba que el uso de grabados era falta de originalidad hoy no podemos sustentar eso hasta los pintores más reconocidos usaban grabados para poder hacer sus obras pero ¿qué se hace con el grabado? una de las cosas que importa es que el grabado siempre o casi siempre va a ser en blanco y negro entonces el pintor de entrada tiene que escoger colores y los colores entonces van a ser una aportación del pintor pero además luego va a haber variaciones importantes que los pintores hacen para seguir las cuestiones de su tradición y de su público que también podemos ver en este caso aquí también a veces pensamos que el hecho de que se inspiren en un grabado es que hacen una copia no hacen una copia nada más hay un criterio de selección de elementos por ejemplo en este caso Ibarra aquí adapta el grabado de Marathi o de Maratha para plantearlo precisamente en el espacio y en el contexto específico esta imagen es la huida a Egipto bueno en Egipto en el grabado original hay un árbol en Egipto pues hay palmeras entonces una de las aportaciones que hace Ibarra es adaptar precisamente al contexto y actualizarlo y poner dos palmeras en el lugar donde había un árbol del grabado original y claro también pasa de un formato cuadrado cuadrangular a un formato ovalado y eso le pide que cambie la composición porque componer en un formato ovalado o circular es más difícil que en un formato cuadrangular entonces aquí tendríamos estas cuatro obras que conforman este pequeño núcleo en busca de un lenguaje personal que viene de obras tempranas a obras mucho más tardías pero donde ya se puede ver que hay una continuidad en esa búsqueda de color en esa búsqueda de expresividad y que nos deja entonces claro que es algo que el pintor está desarrollando con eso empezamos un nuevo ciclo o un nuevo este un nuevo tema una nueva temática que se llama Prestigio y Patrocinio empezamos justamente con estas dos obras que representan este caso particular a José de Ibarra es una obra que está absolutamente documentada aunque a veces en las redes sociales en las redes del internet en el mundo aparezca como un autorretrato de Miguel Cabrera esto es un error por favor nadie lo repita es un error esta es una obra de Miguel Rudecindo Contreras que fue un discípulo de Ibarra que regala a la academia el discípulo de Rudecindo Contreras a la academia de San Carlos eso quiere decir que el pintor debió de haberle dado a su maestro su retrato ese retrato debió de haberse quedado en el taller lo debe de haber heredado Rudecindo Contreras cuando Rudecindo Contreras muere lo heredó uno de los discípulos de Rudecindo Contreras y luego este lo regala a su vez a la academia de San Carlos ya de entrada esto es muy bonito porque nos permite ubicar una continuidad de los pintores novohispanos llegando hasta lo que sería la academia de San Carlos como muestra del aprecio y del prestigio que tienen los artistas sin embargo esta pintura nos permite ¿no? sabiendo que este es don José de Ibarra como se dice en todos los documentos don José ¿no? don José de Ibarra nos permite entonces preguntarnos qué está pasando con este personaje de aquí que si lo vemos pues es indudable que se trata del mismo personaje una de las cuestiones que quisimos abordar aquí es el autorreconocimiento y la autoafirmación es decir José de Ibarra se asumía como un pintor y se retrataba como tal pero además hay una cuestión muy interesante Paula José de Ibarra nació en Guadalajara José de Ibarra nace José de Ibarra nace en Guadalajara como mulato o sea es clarísimo que sus padres eran libres pero pues viene de una casta social muy baja en el momento en que su madre muere en Guadalajara su padre decide cambiar a la familia a la Ciudad de México su padre era cirujano barbero la profesión de cirujano barbero había muchos mulatos en ese momento el padre la madre era negra el padre mulato o sea eran mulatos todos llegan a la Ciudad de México y cuando se empieza a documentar a la familia ya son españoles todos un poco como este cambio de lugar les permitió subir de categoría social sabemos que la sociedad virreinal es una sociedad clasista racista o sea eso no lo podemos negar pero a veces también creemos que eso no permitía a las personas que tuvieran un ascenso social y justamente el ejemplo de José de Ibarra nos permite entender que hay un ascenso social él llega a la Ciudad de México pues nadie lo conoce quizá no parecía mulato no lo sabemos es muy muy también es es una cosa muy subjetiva decir pareces mulato no pareces mulato a mí alguna vez mi abuela me dijo que yo tenía nariz de negra como si eso fuera un insulto y pues a mí no me insultó jamás quien me dijera eso y es subjetivo finalmente estas cosas son la apariencia de las demás es subjetiva entonces Ibarra llega a la Ciudad de México la familia empieza a nombrarse a autonombrarse en la documentación como española y se queda como español no necesita creo que nadie necesita prejuicios entonces él se quita ese prejuicio de encima y es reconocido como pintor entonces cuando él ya está pintando ya nadie le dice mulato a diferencia de otros pintores que siempre conservaron este adjetivo como una cosa de su personalidad el caso de Ibarra no fue así Ibarra ya se manejaba como una persona española es decir iba a las iglesias y los registros etcétera como una una persona de origen de origen español americano lo que hoy llamaríamos criollo entonces este prejuicio se lo quita de alguna manera quién sabe si alguien todavía se acordaba de que a lo mejor era mulato eso no lo sabemos yo no pude encontrar nunca registros de eso él se mueve como español pero el caso es que alcanza un prestigio social importante entonces lo que es interesante de este retrato que hay aquí es que Pedro Favro que aquí nos dice que es el venerable padre Pedro Favro primer compañero de San Ignacio es parte de una serie de pinturas que están hoy en el Museo Nacional del Virreinato que es colegio jesuita que representa a los primeros jesuitas Pedro Favro en tiempos de Ibarra no era ni beato ni santo hoy el papa lo ha nombrado santo ¿no? después de haber pasado por beato obviamente el padre Francisco jesuita pero en tiempos de Ibarra no era un santo y cuando se le encarga la obra tampoco hay un retrato oficial de Pedro Favro Pedro Favro es un personaje del siglo XVI entonces pensemos a un pintor del siglo XVIII que le dice retrátame a Pedro Favro no hay un retrato ¿qué hace? si alguien le decía retrátame a San Ignacio hay muchos retratos oficiales de San Ignacio de Loyola que se toman de una careta mortuoria de San Ignacio de Loyola y todos entonces tienen la misma cara ¿no? y es reconocible totalmente en el caso de Pedro Favro no hay eso entonces esta es una obra que yo estudié primero porque me parecía de muy buena calidad junto con las otras de ese ciclo pictórico y creí que eran Ibarra y cuando llegué a estudiarlos dije pues es que es que es Ibarra ¿no? entonces Ibarra tiene tiene muchos indicios de su buen humor de de estos juegos de ingenio que hacía con las personas con los intelectuales de su momento y yo creo que es justamente este cuadro es uno de estos juegos de ingenio de ver a ver quién reconoce a Ibarra como Pedro Favro ¿no? a mí incluso me gusta pensar en estos retratos como un juego precisamente de humor porque para este momento como dice Paula no sabemos si alguien lo reconocía ya como mulato si alguien recordaba su origen de casta pero él sabía que estaba representando a un jesuita con su rostro el rostro de un mulato eso creo que me parece muy interesante quizás lo sepa o lo haya sabido él y lo haya hecho con un dejó también de humor y pensamos que sus clientes debieron de saber que era él o sea ahí sí los clientes le debieron de dar permiso eso habla también del prestigio del pintor Pedro Favro era un intelectual Ibarra quería ser reconocido como un intelectual Pedro Favro había sido alguien importante de una congregación Ibarra era alguien importante de una congregación entonces finalmente se me hizo en la vida ver estos dos cuadros juntos y que podamos entonces comparar esta similitud de los personajes y además insertarlos dentro de un reconocimiento y un autorreconocimiento del pintor en la sociedad en la que vivía como parte de este prestigio también tenemos patrocinio ¿qué quiere decir patrocinio? las gentes que le compraban a los pintores virreinales las obras hay que pensar que ahora tú puedes ir a una tienda y comprar pinturas ese no era la manera usual de adquirir una pintura en el virreinato en el virreinato tú ibas al taller de un pintor le decías que querías una pintura y entonces el pintor hacía la pintura probablemente incluso con un pago intermedio ¿no? si no con un pago o sea una especie de adelanto del pago o a veces si se planteaba te la entrego y entonces me la pagas pero no es que el pintor tuviera 25 mil pinturas y tú escogieras una pintura entonces a esa manera de trabajar se le llama o comisión o patrocinio ¿no? en donde el artista está trabajando directamente para un personaje particular ¿y quiénes eran los patronos entonces de Ibarra? en ese sentido patrono ¿no? no lo entiendo otra vez no se entiende como hoy lo entenderíamos pues personas intelectuales personas del alto clero personas de la alta nobleza aquí no tenemos un retrato de la nobleza pero fue un gran retratista de los nobles y entre ellos un mismísimo o dos porque de hecho tiene otros tiene tres retratos de virreyes o sea eso quiere decir que los virreyes escogían o el ayuntamiento más bien escogía al mejor pintor para retratar a los virreyes cuando entraban para que estuvieran en dos colecciones que es la del palacio virreinal o palacio nacional que está en el castillo de Chapultepec como esta pintura viene del castillo de Chapultepec o el palacio del ayuntamiento entonces José de Ibarra trabaja para este arzobispo que fue primero arzobispo y que a la muerte del virreida entonces se le nombra también virrey de la Nueva España por unos años que es Juan Antonio de Bizarron y Aguiarreta en el siglo XVI varios virreyes traían a sus propios pintores es decir ellos elegían a los pintores que querían traer consigo para retratar su imagen y para consolidarse en el poder como tal a través de su representación pero cuál es la importancia en este caso de que Bizarron haya elegido a Ibarra específicamente para que lo retratara pues es justamente esta cercanía que va teniendo el primer retrato que hay de Bizarron es un retrato como arzobispo no como virrey porque primero fue arzobispo y no lo hizo Ibarra lo hizo uno de los maestros de Ibarra que es Nicolás Rodríguez Juárez pero entonces luego cuando él ya escoge escoge siempre a Ibarra para retratarlo y en este el escudo nobiliario digámoslo así es casi como la persona misma el escudo nobiliario de estas personas entonces el escudo nobiliario que vemos aquí el escudo de Bizarron junto a él se representa la firma de José de Ibarra en latín Josefus Ibarra fácil José de Ibarra me hizo o me hacía y entonces que esté cercano justamente al escudo nos da esta esta clave de decir es el pintor de este virrey todos estos retratos del virrey los va a hacer justamente José de Ibarra el formato de los retratos de los virreyes se definió en el siglo XVI Ibarra no cambió realmente el formato siguió a Juan Rodríguez Juárez en meter el escudo más bien en una cortina en un cortinaje a veces los retratos de los virreyes tienen el escudo como flotante él como que lo hace más humano mete el escudo en un cortinaje pero es un formato que estaba bastante establecido quisimos poner ahorita hablamos del retrato que está junto pero quisimos poner este libro en frente de alguna manera de de Bizarron que es un libro que se conoce bueno se llama el escudo de armas de México que escribió Cayetano de Cabrera y Quintero en muchos años es un libro que duró muchísimos años en escribirse por una serie de cuestiones políticas interesantísimas pero que trata justamente de una peste de Matlazahuatl como se le conoció es una especie de tifo es una cosa que asoló sobre todo a las poblaciones más pobres del Valle de México y Puebla incluso llegó a Puebla y en la corte de Bizarron porque los virreyes y los arzobispos tenían una corte estaba Cayetano Cabrera y Quintero como uno de sus pajes y en ese entorno estaba José de Ibarra José de Ibarra retratista Cayetano Cabrera y Quintero haciendo un montón de cosas con Bizarron Bizarron va a nombrar directamente ante una oposición medio política de los cronistas de México y una cosa muy interesante nombra así como ya sé que el ayuntamiento quiere que lo escriba otra persona pero yo soy el virrey y yo quiero que tú escribas la crónica de la peste y de cómo la virgen de Guadalupe ayudó a curar la peste entonces es como tú vas a escribirlo y lo empieza a escribir Cayetano Cabrera y Quintero Cayetano le pide entonces a Ibarra que haga el dibujo para la portadilla de su libro que es lo que vemos aquí en donde la virgen de Guadalupe está como un escudo y está la gente muriendo y el cielo abriéndose y este intercediendo y personas del ayuntamiento y entre ellos Cayetano Cabrera Quintero escribiendo lo que está sucediendo ahí el dibujo preparatorio está entre los papeles de Cayetano de Cabrera y Quintero en la biblioteca nacional es un dibujo muy lindo muy bonito que hace Ibarra a tinta aquí ya es el grabado del libro y el grabado entonces lo hace Baltasar Troncoso siempre el pintor inventa la composición el grabado lo hace el grabador pero quisimos de alguna manera que estuviera presente otro de sus amigos intelectuales en este caso patrocinador porque Cayetano Cabrera y Quintero hubiera podido escoger a cualquier pintor escoge a Ibarra en el entorno de esta intelectualidad del momento en donde Ibarra se está posicionando como alguien importante esto es súper interesante porque no solamente tanto el libro como la pintura tratan de un tema puramente pictórico el contexto en el que se escribe el libro es especial y es que la Virgen de Guadalupe no al Virgen de Guadalupe no se le pidió ayuda para ayudar absolutamente a toda la población aquí hay una cuestión política interesante Paula ¿cuál era la población más vulnerable específicamente a la que la Virgen de Guadalupe se supone que asistió y por qué este libro fue censurado? Bueno es toda una cosa de la que yo sé menos que otros muchos colegas que estudian el libro del escudo de armas pero básicamente la Virgen de Guadalupe no había sido nombrada patrona de la Nueva España para que una Virgen o una imagen saliera a procesión tuvo que ser nombrada patrona de la Nueva España y eso lo va a hacer Bizarron Bizarron de hecho ya traía desde que llegó a la Nueva España una afección en Sevilla hay muchas vírgenes de Guadalupe él viene de ese entorno sevillano andaluz y él ya conocía a la Virgen de Guadalupe de México y él ya era devoto de la Virgen de Guadalupe de México pero entonces lo que cuenta esta historia de Cayetano de Cabrera y Quintero es que la Virgen de Guadalupe no había sido nombrada patrona de la Nueva España y se le nombra patrona de la Ciudad de México primero para que pueda salir a procesión y una vez que sale a procesión la Virgen de Guadalupe la peste a minora ¿no? ¿quién era la población? o sea se murieron de todo pero ¿quién se murió básicamente? los indígenas y entonces hay este trasfondo ¿no? y los indígenas porque era la población más vulnerable o sea en realidad hoy diríamos se murieron las personas más pobres ¿no? y en ese entonces ¿quiénes eran las personas más pobres? muchas veces aunque también había españoles o criollos o mulatos o no sé qué pobres pero los indígenas eran parte de esa población más vulnerable entonces se dijo que la Virgen de Guadalupe como era una imagen parecida al indio Juan Diego en este entorno ¿no? entonces ella seguramente iba a ser un favor especial a esta población indígena y el libro se va a censurar después porque Cayetano de Cabrera y Quintero era un personaje muy particular que gustaba de pelearse con otras muchas personas ¿no? y hizo un poco de trampa porque el señor Bizarron se murió se quedó sin su acuerdo empezó a escribir más aunque ya le habían dado la aprobación para la publicación pero no lo publicaba empezó a meter cosas hubo gente que dijo cosas que a él no le parecía de la Virgen de Guadalupe hay una serie de cosas bien interesantes que están estudiadas ¿no? este por algunos investigadores importantes y lo que termina pasando es que publica su libro habiéndole aumentado muchas muchas páginas entre las que criticaba personas que habían criticado este proceso que nos cuenta en su historia y entonces estas personas se dan cuenta cuando se escribieron las aprobaciones para ese libro esto no estaba en el libro ¿qué está pasando aquí? y se arma un pleito en donde el libro se recoge ¿no? de alguna manera se censura se dice que se recojan estos libros porque hay una serie de calumnias a personajes importantes pese a eso el libro no es único ¿no? el volumen que vemos aquí de la biblioteca Paula Foxiana no es el único que hay hay varias ediciones del libro porque la gente siguió comprando y leyendo este libro importante pero entonces bueno es un contexto a pesar de que las pinturas no hablan si nos cuentan historias y nos cuentan historias tanto del ámbito público como en este caso que nos hacen comprender con mucha mayor profundidad el contexto histórico de la época pero también nos cuentan historias privadas que recogen pues el afecto precisamente individual personal hacia otras personas o hacia otros aspectos de la vida en este caso de José de Ibarra El cuadro que pusimos junto a Bizarron es un retrato que está en malas condiciones y que esperamos que pronto entre a restauración y que representa a del doctor don José Fernández de Palos este era un personaje un clérigo un sacerdote que fue muy importante en la vida del seminario rector de la universidad tuvo cargos intelectuales muy muy importantes y que muere según nos dice esta misma tarja este mismo cartela que vemos aquí en 1749 otra vez José de Ibarra está pintando una persona que ya murió porque el cuadro está fechado en 1751 sin embargo lo que es muy interesante de la obra es que el personaje que está escribiendo mostrando esa intelectualidad igual Cayetano de Cabrera y Quintero ahí está escribiendo con la pluma en mano aquí también tenemos un personaje que escribe que es intelectual sale un papelillo blanco que se alcanza a ver justamente del corazón y ahí en latín y con letras negras y rojas está la firma de José de Ibarra y de alguna manera lo que está diciendo esa firma es que en esta tabla tabla es por el soporte pictórico es una alusión como a este soporte José de Ibarra pudo retratar la memoria del personaje por estar cercano en su corazón entonces recordar no dice la palabra recuerdo en el retrato pero recordar quiere decir recordices volver a pasar por el corazón entonces la memoria del personaje es posible verlo vivo porque Ibarra lo conoce y es su amigo y lo tiene en el corazón y entonces igual que aquí está firmando en el escudo para decir yo soy un personaje que trabaja en el escudo aquí está firmando en el corazón de una persona que había sido su amigo entonces otra vez este ámbito de intelectuales clérigos de personas universitarias con los que está trabajando Ibarra y pues es un retrato lleno de alegorías que hacen alusión justamente a esta cuestión intelectual de Fernández Palos pagados como dice ahí por otro personaje que quiso que se quedara en el seminario el retrato de Fernández y que lo hiciera alguien que lo hubiera conocido y que entonces pudiera representarlo con esa mirada que nos mira a nosotros el virrey arzobispo virrey no nos mira a nosotros él nos mira ahí están también las jerarquías sociales que están representadas en la pintura la mira esto es interesantísimo porque si comparamos los dos retratos la mirada de bizarrón es una mirada que no va hacia el horizonte pero un poco hacia abajo pero no mira al espectador tampoco mira al pintor no establece una relación directa con quien lo está mirando pero la pintura de Fernández de Palos mira al espectador es como si Ibarra cuando lo pinta lo estuviera llamando lo estuviera evocando recordando en el cuadro que vemos aquí la promesa de Cristo a Santa Teresa sobre la intercesión de San Pedro de Alcántara un nombre largo y complicado lo que vemos es a Santa Teresa que había sido una persona muy cercana en vida a Pedro de Alcántara Pedro de Alcántara había sido su confesor y ella había soñado la muerte de Pedro de Alcántara le había avisado oye Pedro de Alcántara te vas a morir tal día y Pedro de Alcántara le había dicho si ya lo sé y resulta que cuando de pronto lo sueña en el cielo se entera que Pedro de Alcántara acaba de morir porque estaban muy cercanos en el espacio eran muy cercanos ellos y luego Santa Teresa narra en las historias que escribe de su libro autobiográfico que Jesús se le aparece a ella diciéndole que cualquier cosa que ella pida en nombre de Pedro de Alcántara que está reinante en los cielos ya muy elegante vestido allá en un trono se le va a conceber a ella este sería como el último cuadro del ciclo de estas pinturas que son muchas pinturas y que tiene otra vez una tarja este elemento como escudo se llamaba tarja y que tiene un poema sabemos que Ibarra hacía poemas de risa jocosos lo que les decíamos hace rato y que ahí es donde está la firma de Ibarra y lo que dice en un lenguaje que hoy cuesta un poco de trabajo entender es que hubo una recaudación de dinero para hacer todo el ciclo pictórico y que se repartió entonces el costo de este ciclo pictórico en muchas personas que están pagando las obras pero que Ibarra echó el resto es decir puso una parte del dinero como diciendo probablemente regala este último cuadro como una cosa que él hace y que también es interesante porque si bien hay algunos grabados que se parecen siempre es el grabado la fuente visual Santa Teresa con San Pedro de Alcántara pero no está Cristo entonces Ibarra está innovando una forma de representar la escena y en esa innovación es donde decide dejar claro que él está inventando algo que él está inventando una manera de contarnos la historia y que además él tiene suficiente devoción suficiente que en lugar de cobrar todos los cuadros está regalando un cuadro es parte de este prestigio que estamos teniendo en esta sección que va a terminar con estos últimos dos cuadros hay a quienes la pintura virreinal les puede parecer lejana ajena pero tiene que ver también con la falta de contexto en la que a veces se ve esta pintura en particular podría parecer extraña porque cuenta una historia de la que no muchos estamos con la que no muchos estamos relacionados pero hay que pensar que esta pintura como muchas otras forman parte de una serie que cuenta en una historia todavía más amplia y hay que pensar en su contexto las personas de esa época sabían reconocer el código en el que se les estaba hablando a través de las pinturas los códigos precisamente afectivos que compartía a esa comunidad este es un caso muy particular ahora esta pintura estaba en un templo y una de las cuestiones que si queremos decir es que es la primera vez que se reúne en una exposición tanta pintura de José de Ibarra de un autor específico que procede de muchos recintos este es el caso y este también es el caso de las últimas dos pinturas que vamos a ver en este último núcleo bueno algo que quisiera yo agregar perdón es que otra vez las manos vean como Cristo señala a Pedro de Alcántara pero la mira a ella está con el cetro con el globo con el orbe Dios salvador del mundo él tiene el orbe se forma esa diagonal y las manos de Santa Teresa están así esta es en la retórica gestual de las manos esta es una forma de recibir porque tú no puedes recibir si no tienes las manos abiertas si tú haces esto no recibes si tú haces esto recibes entonces ella está recibiendo el favor de Cristo para que haga esta intercesión y Pedro de Alcántara entonces hace lo mismo recibe también ese favor de Cristo pero baja un poco las manos hacia Santa Teresa y entonces otra vez como vimos desde el principio se está estableciendo esta estas diagonales y estas estas cosas que hace Ibarra para esta ruta de visión que nos permite que la imagen sea efectiva esta obra que si alguien ha ido a la Catedral de Puebla la ha visto ahí porque está en el coro de la Catedral de Puebla de cada lado del coro hay dos obras de Ibarra está las cuatro obras fechadas firmadas documentadas sabemos todo de o bueno mucho de ellas la obra está firmada aquí y es 1732 estas primeras obras en donde Ibarra firma con I y no con Y serían como las primeras de ese ciclo y están mostrando ya estos manejos que decíamos de color de tonos de color vean la luminosidad que tiene la pintura y también ve el juego de manos que está haciendo el artista para representar a estos personajes la obra es la asunción esta en particular las cuatro obras son muy parecidas en la estructura pero tienen una escena religiosa distinta cada una de ellas aquí tenemos la asunción de la virgen que está siendo contemplada por unos personajes que aquí se señalan como santos y vemos estos letreritos con los nombres de los santos sobre sus cabezas pero que en la documentación nos queda clarísimo que son los santos canónigos son retratos que Ibarra vino a hacer seguramente a Puebla para representar a los canónigos de la catedral que eran esas personas que entraban al coro a cumplir con su función del canto del coro y salían entraban por una puerta y salían por otra y estaban rodeados de sus propios retratos pero por una cuestión probablemente de pudor de no que no aparecieran sus nombres aunque estaban sus rostros estaban más bien los nombres de los santos a los que tenían devoción particular esta sería la primera de esas cuatro obras en una dirección particular que tienen y vemos a este personaje San Eugenio que tiene esa nariz muy particular la entrada de sus ojos que mira al espectador ninguno de los otros personajes retratados miran al espectador y que es quizá todavía si todos son retratos porque vean como este que no tiene el nombre de santo tiene la nariz aguileña y este tiene los ojos más juntos o sea se ven estos rasgos particulares pero este personaje es fácilmente reconocible por otros retratos que hay de la época y se trata del arzogíneo del obispo perdón de Puebla de Los Ángeles en el momento en que se hicieron los cuadros antes de decirles un poco más del arzobispo quiero que veamos los colores que presenta la obra estas zonas rojizas o de reserva que hablamos antes estos juegos de manos y de composición la cara de la virgen en realidad es otra vez una muy cercana una de las estampas de Lebrán y vamos y vamos a tener este juego del personaje que nos mira y que entonces se nos presenta ante nosotros con una mano que señala el escudo de la catedral de Puebla y con unas manos y miradas que nos van llevando otra vez hacia el centro porque también estos personajes que ahora miran por acá nos llevan hacia el centro en donde además voltean algunos de ellos a ver la virgen con estos ángeles y arcángeles que están prontos a coronarla con esa corona de flores que tiene ahí la virgen pues este personaje es este personaje es el obispo Lardizábal al obispo de Puebla Lardizábal le fue propuesto ser arzobispo de México pero no aceptó quizás por una cuestión de devoción de piedad una cuestión de humildad lo podemos deducir por la forma en la que lo representa Ibarra en este retrato está descalzo haciendo penitencia y tiene una soga en cuello también parte de su penitencia está sosteniendo una cruz y detrás de la soga hay otra cruz que es su cruz de obispo y tiene un anillo que no aparece en la mano derecha que no aparece en este retrato que es su anillo de obispo también entonces al mismo tiempo que está representándose como obispo es decir en su calidad autoritaria de obispo también se está representando con humildad porque esa era la forma en la que quizás se había querido representar sin embargo sabemos que Larrizabal murió en 1733 este cuadro es 1732 no lo sabemos de cierto pero es probable que para esta fecha Larrizabal ya haya muerto y por qué lo suponemos si miremos muy atentamente a su rostro tiene exactamente la misma posición que aquí tiene la misma postura lo cual no era como por ejemplo en retratos como el de bizarrón en el que se le representa de distintas maneras con distintos gestos este es prácticamente un retrato idéntico lo cual nos hace pensar eso ¿no? si ya se había muerto el personaje era lo más fácil tomar el retrato del primer retrato que se hizo de él y decir también que como parte de esa humildad que está representando Larrizabal tiene la corona de espinas en su cabeza como Cristo va descalzo como Cristo fue descalzo y en la tarja que vemos ahí estos letreritos estas inscripciones dice que el obispo solía ir a los distintos pueblos de su diócesis y hacer procesiones justamente de penitencia para enseñar con el ejemplo entonces aparece como un penitente un poco tomando estas características de Cristo y eso era parte de lo que hicieron los sacerdotes franciscanos de propaganda fide en Querétaro es probable que este cuadro haya estado ligado justamente a propaganda fide de Querétaro pero no lo sabemos porque es una colección particular como parte de la exposición que queremos que tenga un carácter accesible para las personas de un público amplio no nada más hacer una exposición para especialistas planteamos una serie de recursos visuales que están haciendo un equipo muy interesante coordinado por Rafael Ortega y que tiene que ver con utilizar la imagen de manera muy particular para explicar una serie de procesos visuales del artista en su mayoría estos recursos visuales se están poniendo justamente en el muro que está entre las dos puertas de entrada y de salida para tampoco que la gente vea más los recursos visuales que las pinturas finalmente queremos que las pinturas sean las protagonistas y estas pinturas que se relacionan todas entre ellas sean las protagonistas de la visita del público pero al mismo tiempo queremos hacer accesibles una serie de formas de propuestas porque son eso propuestas de cómo mirar o cómo entender de alguna manera lo que están haciendo los artistas y entonces vamos a ver algunos recursos visuales en las dos áreas comprendemos que a veces ver pintura tras pintura tras pintura puede ser un poco cansado quizás tedioso entonces precisamente lo que estamos haciendo es eso proponer una manera de ver no de lectura de la obra porque las obras no se leen pero sí de observación hay detalles que nosotras conocemos que no son tan evidentes para el público en general nosotros lo que queremos hacer a través de estos videos es ponerlos en evidencia para que además el público pueda estructurar una nueva forma de observar estas obras José de Ibarra y sus colegas hicieron transformaciones sociales y grupales que se vieron reflejadas en la organización de su trabajo antes de José de Ibarra incluso sus maestros habían ya formado una academia independiente una academia en donde ciertos pintores se corregían los unos a los otros y eso impulsó los cambios plásticos que vemos esa academia la heredó de los Rodríguez Juárez José de Ibarra que había estado de oficial en el taller de los Rodríguez Juárez y a partir de un grupo muy selecto de pintores que podemos encontrar trabajando juntos que podemos también ver compartiendo modelos visuales que son realmente de muy elevado costo podemos identificar cómo estos cambios se proponen a partir de la asimilación de una forma de trabajo diferente a los gremios la palabra gremio se siguió utilizando de manera coloquial para decir grupo como todavía nosotros podemos decir a veces los agremiados de un sindicato de una corporación o el gremio de los no sé qué ¿no? pero realmente en la no España los gremios tenían una conformación cuando estaban activos en donde había una serie de trámites que se hacían en el ayuntamiento que justamente los pintores a partir de más o menos 1720 ya no están haciendo y se empiezan a congregar en estas academias que no podemos confundir con las academias reales pero que al mismo tiempo tuvieron unas consecuencias muy importantes para el cambio justamente pictórico del que son partícipes en esas academias hasta donde sabemos los artistas se juntaban discutían temas que para ellos eran importantes y las investigaciones que hemos realizado en los últimos años nos llevan a pensar que también compartieron estos grabados de las teorías de los afectos de Charles Lebrun y algunos otros modelos italianos que resultaban ser muy modernos esos modelos italianos y franceses no sustituyeron todos los modelos anteriores que ya tenía la pintura sino que se sumaron a ellos pero lo que sí es que en esas academias en donde Ibarra siempre fue un personaje que estuvo haciendo cuestiones legales en favor de su arte que estuvo como líder artístico que se ligó a una cofradía en donde hubo un reconocimiento social a su persona que buscó que se limitara al trabajo de los que regrababan una serie de cosas etcétera Ibarra se está moviendo dentro de este círculo de prestigio y justamente en esta primera parte de la sala vamos a tener referencias a estas academias que como decía no son las academias reales sino son academias independientes del rey que seguramente los propios pintores financiaban de su bolsillo o a lo mejor con alguno de sus patrones entonces empezamos la sala 2 la galería número 2 con una obra de José de Ibarra que está en el templo de la profesa en la ciudad de México que fue primero jesuita y que luego fue felipense la obra no está fechada no sabemos exactamente de qué año es pero que justamente representa una composición que se ha atribuido muchas veces a Rubens a Pedro Pablo Rubens la Virgen de la Apocalíptica es una pintura que luego se copió mucho y aquí también quiero decir hasta la fecha no hemos podido encontrar un grabado exactamente igual a la pintura de Rubens pero encontramos pinturas que se parecen a la pintura de Rubens entonces tenemos que pensar en una circulación de imágenes tanto de grabados o estampas como de otras copias de pintura que los artistas están teniendo y algunos investigadores han dicho que esta Virgen del Apocalipsis es justamente una la más rubeniana de las pinturas de la Virgen del Apocalipsis pero no tenemos un grabado que constituya o que sea ese vínculo entre las obras ahora si bien es cierto que esta Virgen que tiene esta torsión interesante que genera ese volumen que tiene las alas como nos cuenta el número 12 del Apocalipsis se parece de alguna manera a esta propuesta Rubens entregando el niño a Dios Padre en los cielos tenemos una serie de cosas que ya van a ser estas aportaciones de Ibarra a la pintura y entonces aquí por ejemplo tenemos unos ángeles que muchas veces en las vírgenes del Apocalipsis siempre estaban como mirando al cielo o mirando a la Virgen o no haciendo demasiado empiezan a adquirir como una un comportamiento peculiar si nos fijamos con cuidado en lugar del dragón del Apocalipsis que a veces aparece en la escena aquí vamos a tener y a veces aparece San Miguel aquí no tenemos a San Miguel tenemos la serpiente no es el dragón de las siete cabezas que a veces aparecen en esa composición pero tenemos la serpiente que de todas maneras es el mal y todos estos angelitos en lugar de danzar nada más en frente de la Virgen lo que hacen es atacar ya sea con su puño cerrado o con las cosas que llevan que son de la letanía de la Virgen y otras cosas empiezan a atacar a este personaje maligno entonces aquí lo que está haciendo José de Ibarra es introducir estos sentimientos negativos a unos seres angelicales que a lo mejor no tendrían por qué estar desde otro punto de vista enojados con nadie y sin embargo estos ángeles que están alrededor de la Virgen están todos ellos golpeando y enojados atacando al mal es interesante también cómo va cambiando el registro de color si hacemos un recorrido visual por la obra que además es bellísima es una de las obras quizás la más bella a mi gusto de las que hay en la exposición podemos ver cómo hacia abajo hacia la parte de abajo nuevamente Ibarra comunica a través del colos un estado del alma que es la ira vamos a ver también en este núcleo lo que decía Paula la influencia de los modelos de las pasiones del alma de Charles Lebrun que está bueno que años antes participó en la academia en la real academia francesa con una conferencia en la cual introdujo esta teoría de las pasiones del alma aquí en los rostros de los ángeles que están golpeando al mal o a la serpiente podemos ver la ira a través del color y a través del gesto y serían sobre todo estos ángeles que están aquí también nos interesaba justamente recordar que estas estampas anteriores se siguieron usando y en ese sentido este conjunto de piezas que están en el Museo Nacional de Arte que son unas pequeñas láminas que ahora están enmarcadas juntas pero que no debieron de estar enmarcadas así siguen estos grabados a veces muy novedosos muy nuevos de la época muy cercana y barra pero también anteriores entonces si nosotros estudiamos las fuentes visuales para estas pequeñas láminas vamos a encontrar por ejemplo la presentación del niño en el templo viene de un de un grabado muy particular de Christopher Hayes una persona del norte de Europa que todas las pinturas de ese tema a partir de Juan Rodríguez Juárez van a utilizar ese grabado pero por ejemplo estas dos primeras pinturas el nacimiento de la virgen o la adoración de los pastores vienen de grabados desde el siglo XVI entonces Ibarra está siguiendo con estos fuentes visuales que ya conocían e introduciendo fuentes visuales nuevas también nos gusta mucho la relación que hay aquí con la virgen del apocalipsis aquí sí con San Miguel pero con el demonio muy parecido y como pasa Ibarra de un formato muy pequeño a un formato muchísimo mayor conservando ciertas cosas y eliminando otras entonces podemos ver ese proceso creativo que se relaciona con qué le piden a Ibarra o qué medios tiene Ibarra o sobre qué soporte está trabajando qué tamaño está trabajando para poder introducir elementos o quitar elementos si hace falta en estas dos pinturas de vírgenes dolorosas la virgen dolorosa la virgen de la soledad una de una colección particular y a la que agradecemos mucho el préstamo y una virgen que está en el museo que es la única obra de José de Ibarra del Museo Amparo podemos ver estos modelos italianos abajo mencionábamos a Carlo Maratti y ya adelantábamos Carlo Dolce y Ilza Soferrato que son dos pintores al lado de Maratti que van a tener una producción muy numerosa de obras generalmente de tamaño pequeño o más íntimo aunque estos autores también tienen obras grandes pero la mayoría de sus obras van a ser obras como de un tamaño más personal tú ves estas obras y te centras una persona el tamaño te lleva a que una persona esté como atenta a esa obra le reza esa obra es casi un diálogo entre la virgen y nosotros por ejemplo en esta de aquí la virgen está en una escala más parecida a nosotros estos modelos vienen justamente de estos modelos italianos de Carlo Dolce del Sazò Ferrato y de Carlo Maratti en particular entonces aquí tenemos esa tradición italiana que está siendo muy importante para Ibarra y los pintores contemporáneos los modelos de las vírgenes dolorosas son muy importantes para la devoción en la nueva España fueron fundamentales para el culto privado para la devoción privada de las personas pero es interesante porque su llegada a la nueva España está rodeada de cierta polémica no se sabe bien cómo llegaron pero sí se sabe que fueron personas individuos parte de incluso de congregaciones que trajeron el culto y se adoptó y se asimiló de una manera pues muy general Paula ¿en qué año más o menos Dolce está haciendo este modelo? Pues estos modelos son de segunda mitad del siglo XVII ¿no? y luego es que es Dolce y las copias de Dolce y las copias de las copias de las copias de Dolce o sea realmente es muy difícil a veces encontrar una figura exactamente igual porque además Soferrato Dolce y Marata copiaron los tres a un pintor del siglo XVI llamado Guido Reni y a veces se confunde exactamente de quién es el origen lo que sí habría que decir quizá me interesa son dos elementos uno es que no hay prácticamente grabados de la primera mitad del siglo XVIII o hasta la primera mitad del siglo XVIII de estos tres pintores con las vírgenes dolorosas los grabados que podemos encontrar de vírgenes dolorosas son grabados posteriores de la segunda mitad del siglo XVIII Ibarra muere en 1756 entonces es muy probable que lo que haya visto Ibarra sean copias pictóricas y no estampas eso es algo que me interesa mucho y la otra es que Ibarra y sus colegas porque no hay un pintor del siglo XVIII que conozcamos que no haya pintado una virgen dolorosa parecida a estas o sea esto es interesante el modelo es tan aceptado que todos los pintores tienen su versión de la virgen dolorosa y casi todos ellos van a poner las manitas como decíamos en implorar o en llorar que es las manitas juntas que implican esta petición llorosa yo te imploro quiere decir ploro quiere decir lloro yo te imploro es generalmente como aparece en las manos de la virgen y prácticamente en la nueva España a diferencia de sus modelos italianos vamos a encontrar los elementos de la pasión de Cristo o la daga que atraviesa el corazón de la virgen dolorosa ese sería el elemento más diferenciador de una virgen italiana pictórica de este momento de una virgen nuevo hispana en la nueva España les gustaba poner estas dagas o ya poner los elementos de los clavos de Cristo los dados con los que se jugaron sus ropas y otros elementos que nos refieran a la pasión una vez más estamos hablando de códigos que se comparten en un contexto en una comunidad los elementos de la pasión lejos de la imagen en este caso en una mesa indican de qué devoción se trata y a qué escena pertenece hoy en día no sabemos si todos podríamos identificarlos pero en ese momento y en ese contexto era muy probable que la mayoría de las personas supieran de qué se trataba a partir de esta pintura que es sobre lámina de cobre que también agradecemos mucho al coleccionista Daniel Epson haberla prestado empezamos a ver modelos franceses ya Berenice había adelantado que los modelos franceses y los modelos italianos a veces son tan hermanos que cuesta trabajo distinguir si es una composición francesa pasada por un modelo italiano es un modelo italiano grabado por un francés o sea realmente empiezan a tener lenguajes comunes pero aquí tenemos un grabado francés que vamos a tener junto a la imagen y una lámina de cobre que era parte originalmente de un conjunto que ahora está desperdigado en la que Ibarra agrega ciertos personajes que enfatizan lo que quiere decir este tema de dejar que los niños se acerquen a mí pero lo que queremos empezar es justamente con estos grabados franceses que justamente a partir de estas tres pinturas que son de tres pintores distintos Miguel Rudeciendo Contreras el alumno de Ibarra que hizo el retrato que veíamos abajo Juan Patricio Morlete Ruiz que fue uno de los alumnos de Ibarra más importantes que tuvo el siglo XVIII y el propio José de Ibarra muestran estas tres obras que son parte de un ciclo de doce y que solamente trajimos tres una adaptación interesantísima a otros grabados de Charles Lebrun que justamente son los grabados de las batallas de Alejandro Magno que son estampas sumamente caras en Europa sumamente modernas en Europa es muy poco factible que estos pintores tuvieran un juego de esos grabados de las batallas de Alejandro Magno cada uno probablemente tenían todos los pintores en conjunto un juego en esta academia en estas academias tenían un juego de esos grabados y los utilizaban para variar las temáticas y es muy interesante ver como toman una figura de aquí otra figura de otro grabado otra figura entonces mientras sean malvados como es el caso de esta obra de Ibarra no pasa nada porque tú puedes agarrar a un malvado que está peleando en contra de Alejandro Magno y está pues atacando a un apóstol esta es igualita a la otra pero en cambio cuando tenemos este que lo toman de un grabado en donde el que están agarrando de los pelos es a un cautivo lo quieres dignificar como santo tienes que hacer modificaciones adecuadas para no quitarle la dignidad del santo y entonces aquí se baja la altura de los brazos para dejar ver ese ojo increíble increíble ojo que tenemos en esta pintura y darle esa dignidad al apóstol hagamos una recapitulación tenemos modelos italianos de los cuales se toman y se adaptan ciertos gestos o la imagen casi casi tal cual es al gusto de las devociones y a la preferencia de las devociones de la época se adaptan en la nueva España debido a la gran devoción y al éxito que tiene entre la población y también tenemos modelos franceses de la academia francesa los modelos italianos son del siglo XVII y los modelos franceses la mayoría son del siglo XVIII hay que recordar que en el siglo XVIII el rey Luis XIV por decreto manda a los alumnos de la Real Academia Francesa a que estudien en Italia y esa es una de las razones por las cuales hay elementos italianos o italianizantes que aparecen en los modelos franceses todo este conjunto de imágenes llega a la nueva España es a ese conjunto de imágenes a los que tiene acceso tanto José de Ibarra como la academia o las academias que está formando y esa es la razón por la cual se adaptan actualmente bueno se adaptan al siglo XVIII y a las composiciones de José de Ibarra y de su grupo nada más decir que estos grabados de las batallas de Alejandro Magno hechos por Lebrán y sus discípulos son grabados en su mayoría esos en particular si son del siglo XVII otros muchos grabados son del XVIII estamos viendo de pronto que un grabado es de 1730 y ya se está utilizando aquí en 35 o sea son fechas muy muy cercanas pero las batallas las batallas en particular son grabados que tenían un privilegio real esto quiere decir que el rey tenía que dar permiso para que se regrabaran o se vendieran entonces eran todavía más difíciles y esos grabados que sí son del siglo XVII finales no que más bien finales del siglo XVII tuvieron que esperar muchos años para llegar a Ibarra y a sus colegas y para para ser utilizados aquí entonces ¿por qué? porque en la misma Francia se empiezan a copiar estos grabados de Lebran se empieza a poner como norma para esta gestualidad y entonces aquí también llega esa modernidad pero en realidad probablemente los juegos que tuvieron estos pintores tenían ya 60 años 50 años y seguían siendo sus modelos preferidos una palabra importante y clave en esta exposición es modernidad para nosotros significa o evoca otras cosas que son más actuales para nosotros pero pensemos en el siglo XVIII son composiciones modernas porque son composiciones que se están haciendo que se están repitiendo que están de moda en su momento y en su contexto ahora para nosotros la inmediatez es lo cotidiano en el siglo XVIII bueno pensemos que un viaje tarda tras Atlántico tardaba un mes la modernidad atiende a gustos específicos de lo que está sucediendo en un rango de tiempo determinado no tan cercano o no tan estrecho como lo que nosotros pensamos pero sí tiene que ver con el gusto de la época y con lo que se está haciendo en comunidades o en grupos específicos casi paralelamente en dos partes del mundo aquí empezamos con una sección nueva que se llama legados pictóricos legado o herencia es algo que dejas o que recibes entonces quisimos también enfatizar que Ibarra no estaba solo hay algunos estudios de los pintores virreinales que tratan como lo excepcional de un pintor y de alguna manera eso estamos haciendo cuando decimos José de Ibarra el lenguaje del afecto pero estamos muy conscientes que Ibarra era parte de un grupo muy nutrido de personas que recibieron una serie de enseñanzas y que las llevaron a otro punto y en ese sentido nos interesaba poner en ese contexto aquí tenemos una pintura de Juan Rodríguez Juárez uno de sus profesores de sus maestros con los que trabajó uno de estos que tenía una de las primeras academias de las que está documentada en la Nueva España y quisimos poner una obra tardía 1724 de Juan Rodríguez Juárez para que se vea también como él ya está participando de este gusto por hacer modelos que recogen estas sensaciones afectivas amorosas dulces de la que la pintura del siglo XVIII pues es gran exponente entonces tenemos un San José con el niño de Juan Rodríguez Juárez que forma parte de un pequeño conjunto de dos obras y su pareja que no está en la exposición por cuestiones de préstamos de espacio etcétera es una obra que hace José de Ibarra José de Ibarra hace una obra de San Juan con el nombre de su maestro y Juan Rodríguez Juárez hace una obra de San José con el nombre de su discípulo cuando decimos que José de Ibarra no estaba solo es porque había una comunicación entre los artífices de un mismo grupo y eso es importante porque ningún hombre es una isla así como la Nueva España no era una isla entonces llegan modelos se discuten dentro de los grupos y se conforma un lenguaje común dentro de estas propias academias entonces siguiendo la cronología tendríamos al maestro tendríamos a José de Ibarra con esta obra del divino pastor que fue un tema que también gustó muchísisísimo los borreguitos los pastores las divinas pastoras fue un tema que todos los artistas de este momento van a estar trabajando y que otra vez nos deja ver a un Ibarra escritor o un Ibarra que por lo menos le interesa este binomio escritura-pintura porque está llena de poemas entre el alma el esposo y el confesor el alma que son los borreguitos y el divino pastor que está curando entonces creemos que era parte de una comunidad religiosa femenina por la manera en la que está escrito el texto y que es muy típico de este momento de José de Ibarra y luego tenemos una pintura del Museo Amparo de Miguel Cabrera que si bien no hemos podido documentar a Cabrera como discípulo directo de Ibarra si sabemos que fueron muy cercanos y que hicieron cosas juntos y que tuvieron mucha relación en estas cuestiones académicas Cabrera es un pintor muy conocido y esta es una obra que tiene el museo realmente muy espectacular otra vez de estas obras en donde se condensan con muy pocos elementos una cantidad de sentimientos importantes y para terminar legados pictóricos tenemos una obra atribuida a Francisco Antonio Vallejo que es otro de los pintores más cercanos a Ibarra que está también haciendo uso de este tipo de grabados y de este lenguaje de los afectos que tiene de alguna manera esta continuidad del manejo de las manos y que nos trae entonces a Ibarra con su conjunto estamos llegando al último muro al resumen de alguna manera o la conclusión de la exposición en una temática especial que le pusimos afectos gesto y color que es reiterar lo que hemos señalado como muy importante para Ibarra en el muro podemos ver la inmaculada concepción con una trinidad o la purísima concepción con trinidad del museo de Vizcaínas que es una obra temprana podemos ver después la del tránsito de San José que ahora les hablaremos un poquito también una obra temprana relativamente de Ibarra y luego podemos ver el Calvario con el Cristo de Santa Teresa que es una obra unos años posterior pero que muestra ya una cronología una madurez del artista diferente a estas dos primeras obras esta obra en particular el tránsito de San José es además de que evoca unos sentimientos muy profundos porque San José está en su lecho de muerte y lo está existiendo Cristo veamos como San José posa su cabeza en el hombro de Cristo y Cristo lo acoge pues ya para llevárselo este es un tema muy recurrente en el siglo XVIII porque entre tantas festes desgracias la gente moría joven la devoción entre la población no guispana hacia San José era mucha y era un tema para el bien morir el bien morir era una preocupación de la gente de la población en la Nueva España porque temían que no murieran en brazos de Cristo que no se fueran al cielo entonces bueno por morir tan de pronto no tener la oportunidad de tener una buena entonces este tema a devoción de la comunidad de la Nueva España fue muy común y esta composición en particular es muy bella pero ha sido repetida porque el tema de San José fue muy famoso en la Nueva España antes de José de Ibarra se representó por Juan Correa vean las manos una vez más el recorrido visual aquí es importante las manos en Juan Correa también eran importantes sin embargo José de Ibarra perfeccionó este recurso para que fuera mucho más elocuente esta representación y antes de Juan Correa ya lo había representado Villalpano Cristóbal de Villalpano San José fue una devoción particular en la Nueva España cuando lo estamos diciendo porque en el siglo XVI fue declarado patrono de la Nueva España sin embargo fue tal profusión y tan profunda la devoción que fue prohibida incluso en el siglo XVIII de tan famosa que se volvió incluso pues superando la devoción de la Virgen María por momentos llama la atención en esta pintura en particular que la cara de San José está demacrada porque hay otras muertes de San José o tránsitos de San José en donde hay mayor idealización entonces aquí Ibarra sí está poniéndonos realmente a un hombre que está sufriendo ¿no? un hombre que ha adelgazado que tiene prácticamente el cráneo hundido la cara hundida y es es interesante también ver como María a los pies de la cama llora y podemos acercarnos y ver las lágrimas de la Virgen en esta pintura vemos una representación del Cristo de Santa Teresa o de Ixmiquilpan pero convertida en un calvario el Cristo el Cristo de Ixmiquilpan es en realidad una escultura de bulto que en el siglo XVI donó al uso de la Villa Seca a esta población tiene una historia muy particular porque se creía o la población creía que este Cristo pidió su renovación se renovó y entonces al renovarse pues se produce este milagro los llamados pueblos de indios tenían la particularidad de que de que tenían una devoción hacia un santo o hacia una figura milagrosa milagrosa este milagro les atraía o les daba beneficios y los beneficios incluso en términos legales con lo cual se empezaron a proliferar los pueblos de indios con milagros a través de ciertas etigies esta etigia en particular es muy importante porque fue tal la devoción hacia él que el arzobispo pidió su traslado a la ciudad de México entonces la figura el Cristo el Cristo original fue traído a la iglesia de Santa Teresa la antigua en la ciudad de México entonces esta es una representación del Cristo de Iniclipan de bulto o sea la escultura pero además insertado en la escena de un calvario y aquí llamo a la atención particularmente dos cosas miremos y pongamos atención familemos con atención a la Virgen la Virgen es un modelo es decir es un modelo como los modelos que ya vimos de Carlos Dolce y de Marati o de Marata tiene esa inclinación tiene la misma textualidad es un modelo que se repite pero veamos a Magdalena a los pies de Cristo y luego llevemos nuestra visión hacia San Juan veamos como ambos rostros no están atendiendo a un modelo particular y repetido aquí Ibarra se da la libertad de representar con mucho mayor la visuosidad una emoción es decir tristeza dolor otra vez vean las lágrimas de la Magdalena a los pies de Cristo y bueno yo quisiera decir que esta pintura bueno este tema el Cristo de Ixmiquilpan o el Cristo de Santa Teresa Ibarra lo pintó cinco veces la única vez que pintó el Calvario es la que estamos viendo aquí y es una obra que justamente presenta innovaciones muy importantes y creemos que está ligada a los cien años del milagro del Cristo de Santa Teresa como que se celebraron los cien años del Cristo de Santa Teresa empezó esa devoción a crecer de nuevo se empezó a celebrar y José de Ibarra fue casi como uno de sus promotores principales en esta celebración de los cien años incluso celebró una de sus bodas porque se casó tres veces la celebró en este convento entonces Ibarra seguramente vio muy de cerca al Cristo y también se va a volver uno de sus grandes representantes con esta pintura damos por terminado esta cuestión esta temática particular de las emociones y los invitamos justamente a pararse enfrente de la obra y antes de tratar de decir qué es lo que estoy viendo quizá preguntarse qué es lo que estoy sintiendo y cuando empecemos a relacionar el tema con lo que siento o el color con lo que siento los gestos de las figuras con lo que siento empecemos a preguntarnos por qué lo siento qué es lo que está haciendo la pintura que está produciendo en mí una manera de sentir y relacionemos eso con nuestra vida esa es la manera de hacer la pintura novohispana una cosa más contemporánea tendremos una serie de actividades en las que ampliaremos el tema el tema de los aspectos el tema de la pintura de Ibarra el tema de la materialidad así que los invitamos a que miren las redes sociales estén atentos estén atentas y bueno muchas gracias por acompañarnos de este recorrido de este recorrido Gracias por ver el video.